Evangelio de hoy, martes 8 de noviembre de 2022, primera lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 8 y del 11 al 14. Habla de lo que es conforme a la santa doctrina, di a los ancianos que sean sobrios, serios y prudentes, que estén robustos en la fe, en el amor y en la paciencia. A las ancianas, lo mismo, que sean decentes en el porte, que no sean chismosas ni se envicien con el vino, sino maestras en lo bueno, de modo que inspiren buenas ideas a las jóvenes, enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos, a ser moderadas y púdicas, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a los maridos para que no se desacredite la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos también a ser prudentes, presentándote en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza, sé íntegro y grave, con un hablar sensato e intachable, para que la parte contraria se abochorne, no pudiendo criticarnos en nada, porque ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, y para prepararse a un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará todo lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará por siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 17 Versículos del 7 al 10 En aquel tiempo dijo el Señor, Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice, Enseguida ven y ponte a la mesa? No le diréis, Prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, Somos unos pobres siervos, Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Padre, ayúdanos a decir, Somos siervos inútiles, Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Te suplicamos Señor, Toda tu gracia y misericordia, Para poder ser humildes, En lo más profundo de nuestro corazón, Para ser dignos de presentarnos ante ti, En esta oración. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en video. Porque la fe es un encuentro con Jesús, Amados hermanos, Y nosotros debemos hacer lo mismo que hace Jesús, Encontrar a los demás. Vivimos en una cultura del desencuentro, Una cultura de la fragmentación, Una cultura en la que lo que no me sirve lo tiro, La cultura del descarte. Sobre este punto, Los invito a pensar, Y es parte de la crisis, En los ancianos, Que son la sabiduría de un pueblo, En los niños, La cultura del descarte. Pero nosotros debemos ir al encuentro, Y debemos crear con nuestra fe, Una cultura del encuentro, Una cultura de la amistad, Una cultura donde hayamos hermanos, Donde podemos hablar también con quienes no piensan como nosotros, También con quienes tienen otra fe, Que no tienen la misma fe. Todos tienen algo en común con nosotros, Son imágenes de Dios, Son hijos de Dios, Ir al encuentro con todos, Sin negociar nuestra pertenencia. Los hombres, Amados hermanos, Tendemos a convertir en heroico, Las cosas más ordinarias de nuestro deber, Nos llegamos a considerar, Héroes por llegar puntuales al trabajo, O incluso por respetar las señales de tráfico, Llegamos a alabar, A los maestros que hacen su trabajo, O a los funcionarios, Que también hacen lo justo. A veces hasta los pequeñitos creen que se merecen un premio, Por cumplir con sus deberes escolares, Y solo estamos haciendo lo que debíamos hacer. También como creyentes se nos presenta esta tentación, Aunque nunca lo expresamos así, Llegamos a creer que nosotros le hacemos un favor a Dios, Cuando oramos, O cuando participamos en la misa, O cuando cumplimos los mandamientos, O venimos a escuchar el evangelio. Cristo nos ofrece este mensaje para prevenirnos de esta actitud, Con la que nos olvidamos de que Él, Nos ha dado infinitamente más de lo que nosotros podemos ofrecerle. Mas Dios, No es un amo déspota, No es un amo desconsiderado. No pensemos que el final de nuestra vida, Después de haber trabajado y luchado sinceramente por Dios, Seremos recibidos en el cielo con un seco y frío, Solo has hecho lo que tenías que hacer. Eso lo tenemos que decir nosotros, Pero no lo dirá Él, Sus palabras las conocemos, Dirá a quienes hayan vivido su mensaje, Venid, benditos de mi Padre, Y nos sentaremos con Cristo, A gozar del banquete eterno. Hoy, Mantendré una actitud de humildad, Agradeciendo a Dios todo lo que soy, Y todo lo que tengo, No por méritos propios, Sino por su generosidad. Amado Señor, Exigir con altanería nuestros derechos, Querer acaparar siempre la atención, Buscar ser servidos, Son manifestaciones de nuestro orgullo. Señor, Ayúdanos a recordar siempre, Que sólo los humildes y los sencillos de corazón, Son los que están cerca de Ti, Y pueden poseerte. Señor Jesús, Haz nuestro corazón, Semejante al Tuyo. Padre Santo, Te damos gracias, Padre, Por habernos permitido llegar con vida al día de hoy, Y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, Que con este Evangelio, Y el de todos los días, Nos permitas renacer como personas, Como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo, Que en este momento, Elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también, Para que nuestras súplicas, Lleguen a Él, Para que su bendición, Cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido, Que si guardamos sus mandamientos, Nos bendecirá, Y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, Nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, Pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, Pues Evangelio quiere decir, Buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Y a compartir este video, Para que la Palabra y las oraciones de Dios, Sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.